Sobre todo, el deseo de siempre ir por más. Superarte es inevitable. Empócate, prepárate y aprovecha tus capacidades para lograr tus retas. Te retamos a dar lo mejor de ti. Inscríbete hoy en el siglo 01-2023. Universidad Tecnológica de El Salvador. Construyamos tu mejor versión. ¿Qué pasó? ¿Se estaba bien? ¿Qué necesitas para hacer algo grande? Actitud, esfuerzo, compromiso, planificación y sobre todo, el deseo de siempre ir por más. Superarte es inevitable. Empócate, prepárate y aprovecha tus capacidades para lograr tus retas. Te retamos a dar lo mejor de ti. Inscríbete hoy en el siglo 01-2023. Universidad Tecnológica de El Salvador. Construyamos tu mejor versión. ¿Qué necesitas para hacer algo grande? Actitud, esfuerzo, compromiso, planificación y sobre todo, el deseo de siempre ir por más. Superarte es inevitable. Empócate, prepárate y aprovecha tus capacidades para lograr tus retas. Te retamos a dar lo mejor de ti. Inscríbete hoy en el siglo 01-2023. Universidad Tecnológica de El Salvador. Por favor, construyamos tu mejor versión. ¿Qué necesitas para hacer algo grande? Actitud, esfuerzo, compromiso, planificación y sobre todo, el deseo de siempre ir por más. Superarte es inevitable. Empócate, prepárate y aprovecha tus capacidades para lograr tus retas. Te retamos a dar lo mejor de ti. Inscríbete hoy en el siglo 01-2023. Universidad Tecnológica de El Salvador. Construyamos tu mejor versión. ¿Qué necesitas para hacer algo grande? Actitud, esfuerzo, compromiso, planificación y sobre todo, el deseo de siempre ir por más. Superarte es inevitable. Empócate, prepárate y aprovecha tus capacidades para lograr tus retas. Te retamos a dar lo mejor de ti. Inscríbete hoy en el siglo 01-2023. Universidad Tecnológica de El Salvador. Construyamos tu mejor versión. ¿Qué necesitas para hacer algo grande? Actitud, esfuerzo, compromiso, planificación y sobre todo, el deseo de siempre ir por más. Superarte es inevitable. Enfócate, prepárate y aprovecha tus capacidades para lograr tus retas. Te retamos a dar lo mejor de ti. Inscríbete hoy en el siglo 01-2023. Universidad Tecnológica de El Salvador. Construyamos tu mejor versión. ¿Qué necesitas para hacer algo grande? Actitud, esfuerzo, compromiso, planificación y sobre todo, el deseo de siempre ir por más. Superarte es inevitable. Empócate, prepárate y aprovecha tus capacidades para lograr tus retas. Te retamos a dar lo mejor de ti. Inscríbete hoy en el siglo 01-2023. Universidad Tecnológica de El Salvador. Construyamos tu mejor versión. ¿Qué necesitas para hacer algo grande? Actitud, esfuerzo, compromiso, planificación y sobre todo, el deseo de siempre ir por más. Superarte es inevitable. Empócate, prepárate y aprovecha tus capacidades para lograr tus retas. Te retamos a dar lo mejor de ti. Inscríbete hoy en el siglo 01-2023. Universidad Tecnológica de El Salvador. Construyamos tu mejor versión. ¿Qué necesitas para hacer algo grande? Hola, buenos días a todos y todas las personas que nos están acompañando en una edición más de este ciclo de conferencias. Yo soy Ariel Guerrera, reina. En principio, el doctor Julio Martínez iba a presentarme, pero hemos tenido un poco de fallas, así que me toca entrar directamente. Quiero agradecer a la Escuela de Antropología de la Universidad Tecnológica por la invitación en este día tan emblemático, tan importante para la reflexión y el análisis sobre el 12 de octubre en Allianado en su momento, Día de la Raza. Y bueno, que después de eso ha tenido una serie de nombres que todavía está en debate cómo le vamos a decir y cómo no. Bueno, Karaní, es un gusto poder compartir con ustedes un poco de trabajo de investigación que tengo desde hace un buen tiempo, años, digamos, de estudio, de estar yendo a territorio, de estar conociendo, platicando con las personas, con los danzantes, con las comunidades, sobre todo aquellas que tienen que ver con el TENA que ahora les voy a presentar, que es sobre identidad y territorio. Las danzas afroindígenas del Salvador. Estas son algunas de las danzas que voy a presentar. Realmente no son todas. Como digo, es parte de un periodo de investigación y digamos que esto es como un avance de lo que tengo hasta este momento. Eso no implica que va a quedar hasta acá. No implica tampoco que no voy a reflexionar alrededor de los hallazgos que he tenido hasta ese momento, sino que como sabemos, las investigaciones siempre pueden tener esta dinámica de cambio. Me gustaría en este momento empezar con la presentación, Julio, sin hacer favor, poder comentarles que, bueno, como todos saben, o quizá la mayoría esperaría yo que sepan, el territorio salvadoreño actual tiene mucha población afrodescendiente que todavía no ha sido reconocida constitucionalmente. Y esto debido a que ha existido un proceso de negación y también de invisibilización relacionado a que esas personas no existen o no existimos en El Salvador. Yo, María Guerrera, soy afrodescendiente, soy antropóloga, soy decolonial, soy afrofeminista, así que espero que lo que ustedes van a escuchar ahora sirva también para empezar a replantearnos una sociedad salvadoreña plurietnica y multicultural. Julio, sin ayuda, presentación, por favor. Gracias. Ya vamos a empezar. Ténganme con ciencia. Gracias, Julio. Bueno, un poco lo que yo quiero que se planteen en esta plática que voy a tener con ustedes es sobre todo esa idea de la visión polarizada que tenemos de El Salvador. En El Salvador solo existe una herencia europea e indígena. Sin embargo, yo creo que es importante, como decía, en este día también ver que hay una rica variedad de expresiones culturales identitarias afrodescendientes en el territorio y estas han sido creadas en contextos muy específicos. Yo en este caso no voy a hablar de contextos urbanos, sino más bien de contextos rurales, que son las que más expresiones han dado en relación a la visibilización que hoy tenemos en El Salvador del Tena Afro. Siguiente, por favor. Bueno, aquí quizás a manera solo de recaso recordar que la trata de africanos esclavizados desde América se da en un periodo entre 1650 y 1860, llegando a millones de personas que fueron arrancadas de su contexto original en África, forzadamente traídas a la vía Yala, nombre del continente americano como lo conocían antiguamente, y que estamos viendo que hay trabajos específicos y particulares en los que vinieron y que fueron obligados, mejor dicho, a llegar a este territorio. Tenemos plantaciones de diferente tipo, en este caso, tabaco, café, algodón, azúcar, minas, arroz, para el caso de Estados Unidos, sanguín y otros lugares, el añil obviamente va a ser fundamental para el caso de El Salvador, y de todo esto, la pregunta grande es, ¿qué llegó a Centroamérica y particularmente qué llegó a la vía de San Salvador, a San Miguel y a San Vicente? Siguiente, por favor. En las provincias de San Salvador y San Sonate, en el siglo XVII, encontramos diversidad de población entre indígena europea y afrodescendiente, o en este caso, africana esclavizada. Quizás este en acá no es tanto para ver los porcentajes de población, que no es lo que me interesa que veamos en este momento, sino más bien. Siguiente, por favor. Y luego también me interesa que pensemos en Aguachacán, pensemos en Santa Ana, como decía Son Sonate, San Miguel, Usolután y San Salvador. Siguiente, por favor. Ahora sí. Como para tener un dato quizás más cercano, porque al final cuando hablamos de este tema, pues la gente quiere ver datos y quiere saber en relación a la población cuánto existía, a ver si es cierto. Esa es una de las grandes cuestionantes que siempre nos hacen. Y como ustedes ven, para el siglo XVIII y XIX, más o menos, la relación geográfica de la provincia de San Salvador de Galgas Corral, en 1740, nos muestra una cantidad de 8.519 mulatos entre mestizos y ladinos. Recordemos que acá las categorías o las castas que vamos a reconocer en la Nueva Escaña y en Sudamérica, en Nueva Granada, Querú y todo eso, todos estos lugares, nos van a hablar de castas muy puntuales y precisas. En el caso del territorio salvadoreño, como para no variar, siempre hay excepciones a la regla. Y en este caso, muchos de los investigadores que hemos estado profundizando en este tema, hemos encontrado que en los registros coloniales, sobre todo, la casta o la categoría mulato, bozal, africano esclavizado, africano esclavo, tienen que estar todas relacionadas. Aquí, en su momento, en el siglo XVIII, todos y todas las mujeres van a ser llamados mulatos y mulatas. No quiere decir que sea específicamente el descendiente de un escañol y de un africano esclavizado o una africana esclavizada. En este caso, el mulato va a ser el africano esclavizado, africana esclavizada, que se alió, digámoslo de alguna manera, estratégicamente también o forzadamente, también quiero decirlo, a escañoles, a indígenas, a otros africanos, a otros descendientes de mulatos o diferentes generaciones de mulatos que ya habían nacido acá en el territorio de la vía de San Salvador, por ejemplo, o Sonsonate, o San Miguel o San Vicente, pero que reconocían un ancestro común africano o un abuelo o abuela para ese momento africano o africano esclavizada. En ese contexto del tema de la casta o de la categoría, pues vamos a ver que para 1740 hay un total de 8.519 contra 9.272 indígenas y 299 españoles. Y luego para 1807 vamos a ver que la cantidad de mulatos entre ladinos y mestizos da a subir tremendamente con un total de 89.374 personas en relación a 71.175 indígenas. Quiere decir que el territorio era más mulato que indígena para ese momento. Aquí tampoco quiero entrar en una discusión de que si son más indígenas, que si no hubo tantos indígenas, pero digamos que los datos formales u oficiales del momento están hablando de estas cantidades de personas. Siguiente, por favor. Sigo con los datos, la población de los cuartidos de Zacatecoluca, San Vicente, San Suntequeque, Solután, San Miguel Gotera y San Alejo para 1807 van a presentar también estos datos y como ustedes pueden ver, la cantidad de mulatos sobrepasa a la población de indígenas casi a la mitad o un poquito más a la mitad. Esto también va a reforzar lo que yo les acabo de plantear de que todo el actual territorio de Salvador era un país o era un territorio, mejor dicho, más mulato que indígena. Eso sí quiero recalcarlo. Y esto es importante decirlo porque este va a ser uno de los problemas que durante el siglo XIX y siglo XX van a crear confusión en relación a la percepción de qué es el indígena y qué es el afrodescendiente y cuáles situaciones culturales identitarias son particulares de cada una. Siguiente. Gracias. Como ya decía, tenemos tres grupos diferentes, los más evidentes quizás llegaron otros en su debido momento como los asiáticos, etcétera, que van a conformar a esta nueva identidad en este territorio. Sin embargo, yo sí quiero aquí enfocarme en una identidad que va a surgir a partir de este sincretismo biológico y cultural que va a ser la afroindígena. Que esto no va a ser nada más que la que vamos a entender como las relaciones interétnicas relacionadas a lo económico, lo social y lo cultural que han conformado indígenas y afrodescendientes. Estas se gestan en la cotidianidad y en contextos específicos tanto en espacios urbanos como en espacios rurales y obviamente van a iniciarse con la conquista y la colonización. Y eso también tiene que decirte que va a tener una repercusión hasta el siglo XXI. Siguiente, por favor. De aquí surgen otros conceptos importantes que hay que reconocer. Uno es el afromestizaje, que no es más que la asimilación de lo indio, lo africano y lo español, conociendo estas tres grandes vertientes para crear este nuevo concepto. Y eso surge, ¿por qué? Porque para ellos era fundamental, no era importante, sino fundamental el derecho a ser, a existir y a ser aceptado. Pero esto también lo vamos a encontrar dentro de un discurso muy enfocado en la cultura popular, en la religión, en la magia, en el habla, en la gastronomía, en la danza, en la música. Y obviamente eso para nosotros los investigadores se ha convertido en una problemática porque tenemos que empezar a juntar como un rompecabezas todas las piezas para poder armarlo y comprenderlo. Pero yo creo que todavía ni siquiera hemos llegado a la mitad de esa comprensión. Nos falta mucho todavía. Ahora, esta aculturación al final va a traer como un resultado importante el transmitir el mensaje libertador por medio de todos los elementos que les acabo de comentar. Y esto, para que lo entiendan, es interesante porque sí se sabe que la persona esclavizada que llegó a América en su momento, o a la viala, tenía desde un primer momento la idea de la libertad. Claro, tenían que conseguir la libertad al costo que fuera y esto implicaba fugas del orden establecido colonial, implicaba de repente meterse en juicios inquisitoriales, perdón, que tenían que ver con que se tenía que acusar a hombres y mujeres de algún tipo de hechicería o algo en contra de la religión para que el amo o la ama los expulsaran y legalmente pudieran obtener la libertad. Entonces, alianzas matrimoniales, recordemos que la ley del vientre para este momento va a ser fundamental y no es más que aquella que dice que de mujer esclavizada los hijos nacen esclavizados, pero de mujer libre los hijos nacen libres. En este caso es que empiezan a crearse alianzas estratégicas entre hombres esclavizados y mujeres libres, que en este caso muchas fueron indígenas. Y no quiero que esto se tome como una manera de decir es que abusaron, es que si ustedes empiezan a ver los documentos del momento, por ejemplo, las actas de matrimonio, por decir algo, van a ver que iban de común acuerdo, o sea, era un pacto generado entre ambas partes. No estamos hablando en estos casos de un sometimiento directo o de un abuso directo. Siguiente, por favor. En el contexto rural, que es lo que a mí me interesa que lo podamos ver en este instante y podamos comprenderlo, es donde va a surgir todo este tipo de expresiones que yo les comentaba. Y sobre todo, porque resulta que en este momento de esclavitud forzada, que obviamente va a ser forzada, no va a ser voluntaria, nadie quiere ser esclavo a voluntad, vamos a verlo específicamente en las plantaciones de añil, de azúcar y de algodón, que era un poco lo que les estaba diciendo al inicio, en las haciendas ganaderas y en los trapiches. Entonces, esto trajo consigo dolor y ruptura de un contexto real, original de África, con la familia, con la sociedad, con la cultura, etc. No sé qué me pareció un mensaje, me lo voy a quitar, gracias. Esto trae un resultado interesante y es que, como yo les decía, la idea de la rebeldía, de la resistencia, tenía que estar vinculada a la idea de obtener la libertad al costo que fuera. Esas supervivencias del proyecto colonial van a tener componentes que van a generar expresiones que hoy en día vamos a concebir como folclóricas. Y ese es un concepto que a mí muchas veces me hace mucho ruido porque la gente a todo le llama folclor cuando quiere relacionarlo o vincularlo con aquello que surgió o que está dentro de los contextos reales de las comunidades y los territorios tanto indígenas como afros en este país y en muchos países de América Latina. O sea, es decir, por ejemplo, digamos, la gente menciona la danza, por ejemplo, la danza o el baile de San Benito de Palermo más adelante, ¿es una danza folclórica o es un baile folclórico? Pues no es ninguna, porque estamos hablando de una expresión cultural tradicional de la comunidad. El folclor va a surgir a partir de una proyección que el Estado quiere dar hacia afuera y hacia adentro. En este caso estamos hablando que lo esencial de las comunidades tiene que estar representado en lo tradicional, que es también un poco el debate que se está teniendo últimamente con muchos de los académicos que dicen que sigue siendo, bueno, no solo con académicos, también con docentes me ha tocado discutirlo, que tenemos que hablar más de lo comunitario, de aquello que tiene que ver con la comunidad, de aquello que tiene que ver con una expresión netamente particular de ellos, propia de ellos y no como una expresión folclórica. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a entrar un poco en materia, ya dejemos atrás un poco el tema de historia y quiero que nos enfoquemos sobre todo de nuevo en el Napa, el Naka, aquel Naka colonial, donde van a surgir esas expresiones, donde esas expresiones a partir del siglo XVIII al XIX van a fortalecerse y van a continuar hasta el siglo XXI. Y aquí voy a hablar específicamente de la Negra Sebastiana, de Tacuba y de Izalco, el Baile del Panadero, también del Occidente, y luego del Oriente, de la Danza de los Tabales o Baile de los Tabales y de la Sanjuaneada en Conchagua. Cada una de ellas va a tener un discurso muy particular, que es lo que quiero que aprendamos y debatamos este día, que va a ser una ventana hacia el pasado, pero también una ventana hacia el territorio y hacia la identidad. Territorio en el sentido, yo no voy a definir territorio porque es parte de la tarea que tenemos que hacer colectivamente todavía, creo que hay que replantearnos de qué estamos hablando, pero un territorio que en el imaginario colectivo, en el Occidente, por ejemplo, podemos decir que es indígena. Y que en el Oriente, pues, ahí la gente también a veces habla que es indígena, a veces no ni siquiera lo menciona, pero que tenemos que considerar o replantearnos de qué estamos hablando en ese momento. Siguiente, por favor. Bueno, el Baile de la Panadera es uno de los primeros que quiero retomar para esta plática. Lo ubicamos de pronto en la zona precisamente de Sonsonate, y tenemos diferentes registros que van a empezar a mencionar un poco de ella. En este caso, para 1762, la fiesta para el rey Carlos III de Borbón, dice que para el octavo día, los africanos van a llegar a este gran desfile de expresiones culturales en honor al rey, que se van a celebrar en un periodo específico. Y ya le dice que para el octavo día, los africanos van a llegar cantando con música, y van a llegar cantando en lengua de Angolo de Guinea. Esto es interesante porque es la primera noción o la primera mención que tenemos de una lengua africana en el territorio de Sonsonate o en la villa de Sonsonate. También hablan de cómo ellos van a hacer una serie de actividades, y también, obviamente, van a mencionar el color de la piel de estas personas con el color de la noche. Esto también es importante porque aquí ya están evidenciando a un grupo que no es ni ladino, ni es indígena, ni es europeo. Y luego, para el décimo quinto día, dice que a las diez del día entra una plaza al son de muchos zangorcillos y zonajas por los indios del pueblo de Caluco, un bailecillo que llamaban la panadera, que tiene para él todo lo concerniente, pues viene un indio tiznado haciendo el papel de la negra panadera. Traen harina de otro costal, arteza, sedazos y hornos. Un amo muy fiero, un ayordón otroán y seis negros ladrones, que solo acechaban a comerse el pan, y por eso la negra da, como dice, las cuentas del gran capitán. Ahora, aquí me voy a detener un rato y voy a empezar a ver cómo la población indígena en ese momento está persiguiendo la otredad. ¿Cómo van a representar a los negros? ¿Cuál es la necesidad de representar a una comunidad diferente o a un grupo diferente al que yo no soy? Y empezamos a ver cómo la gente empieza a tiznarse. El tiznado, si yo lo quiero enfocar en aquel momento y lo pongo para la hora del siglo XX y XXI, es nada más y nada menos que el blackface o el quintarse de negro para representar a otro. Ahora, en actualidad, el blackface es una actividad que está siendo muy cuestionada desde el punto de vista del racismo, porque ridiculiza a las poblaciones negras. En este caso es lo mismo, si lo vemos de esta manera, porque además dice que viene acompañado de seis negros ladrones. Entonces, de nuevo, la percepción de la otredad como lo negativo, lo que no quiere. Y eso también es interesante verlo como desde el siglo XVIII ya empiezan a aparecer estos renganetes de racismo dentro del imaginario colectivo del sonsonate de ese momento. Ahora, sigo. La arteza también es un instrumento, bueno, para el caso de las poblaciones afromexicanas, es un instrumento sonoro muy importante para sus tradiciones. Igual en este caso estamos viendo cómo reutilizan estos elementos o estos instrumentos para representar la otredad dentro de un contexto netamente indígena. Siguiente. Gracias. ¿Y qué está pasando en la Nueva España? Caraní 779. Bueno, el sacerdote Eligio Sánchez contra el son de los panaderos. Donde una mujer sale, gaila y canta una copla. Luego un hombre la imita y canta su respectiva tonada. Los siguientes son algunos versos registrados. Esta sí que es panadera que no sabe chiquear. Que salga su compañero y la venga a acompañar. Este sí que es panadero que no sabe chiquear. Y si usted le da un besito, comenzará a trabajar. Este sí que no sabe chiquear. Quítese usted los calzones, que me quiero festejar. Este sí que es un panadero que no sabe chiquear. Levante usted unas las faldas, que me quiero festejar. Esto fue un documento que encontré hace poco que me pareció sumamente interesante porque además de que está hablando de la tradición de la panadera o de los panaderos, que es muy similar, también quiero que noten el tema del cortejo y de la broma dentro de las coplas que esta gente está diciendo. Que esto lo vamos a ver repetidamente en muchas de las poblaciones negras de América Latina. Esta manera de decir y contestarle que esto también se asemeja a muchas de otras tradiciones que no son habladas, no son cantadas. Por ejemplo, el tag que también se remite en Estados Unidos, los New Orleans, por ejemplo, a ese tipo de reto y que la otra persona va a ir contestando dependiendo del contexto donde van a estar y del momento en el que van a estar compartiendo. Recordemos que a veces estas son improvisaciones, también que quede claro. Esto lo podemos ver también en el tema del, creo que es el Guapango en México, que también tiene este tipo de relación del digo y respondo, digo y respondo como un juego interesante, burlesco y también a veces muy erótico que presentan estos grupos. Siguiente. Estos son los que se tomaron del libro de María de Barata, también es parte de la investigación y ustedes ven, aquí no lo voy a repetir todo, me interesaba que vieran otro, pero también estamos hablando de casi de la misma situación y este baile del panadero en Izalco, que en aquel momento era de Caluco, también representa como un vínculo con la otra danza de la Sebastiana. Sobre todo porque ya van a ver los fragmentos de la negra Sebastián en Izalco y van a ver la relación directa con la otra que vimos en la Nueva España o México. Siguiente. Gracias. Bueno, el posible baile del canadero es de origen colonial, María de Barata lo establece en el siglo XVIII como posible acarición y práctica en Izalco. Obviamente se va a realizar en ese lugar y la fecha importante es el 24 de diciembre, asociado al niño dios, relacionado también con el baile de la negra señora o de la negra Sebastiana o caraizal. Instrumentos, maringa y guitarra, integrantes, un hombre y una mujer. El contenido del panadero, en este caso, se utiliza como un primer song para animar a la gente que salga a bailar, fusionando la sátira con lo erótico, con el coqueteo. Entonces vamos a ver de nuevo lo registrado por María de Barata, que sirve el panadero, que sirva con afán, porque está caliente al horno y se le echa musca el pan. Entonces ustedes van viendo que va teniendo el mismo ritmo, digamos, para hacer el canto, la danza e invitar a la gente a bailar. Eso también es importante decirlo y es parte de lo que hemos podido identificar en las investigaciones, sobre todo con las danzas, y es que si yo hablo de las danzas tradicionales indígenas, estas van a ser danzas cerradas solamente para quienes están en el escenario, digamos así, o haciendo la puesta en escena, si lo quiero llamarle de esa manera. En el caso de las danzas de las poblaciones afro, muchas ingitan a la convivencia, al concartir de ese momento. Entonces ellos integran a la comunidad, a la persona que está viendo, a que sean parte de ella. Y para mí esto es fundamental a la hora de hablar de las danzas tradicionales en El Salvador. Siguiente. Bueno, les hablaba del baile. No, atrás, por favor, la anterior. Gracias. Ahí. El baile de la negra señora Tanguiende y Salco, que está vinculada al baile del panadero, de la canadera o de los canaderos, Tangu iba a tener un posible origen colonial en Son Sonate. Tanguín el 24 de diciembre la van a realizar. Está asociada a la cofradía del niño de María. Entonces, otra vez, el niño de Dios va a jugar un papel importante en esa cosmovisión afroindígena de la que estamos hablando. Instrumentos, zambumbas, quijadas de burro, dulzainas, mandolinas y guitarra. Olvidé decir que en la anterior hablábamos de la naringa. Mucha gente relaciona a la naringa con un instrumento indígena, cuando sabemos y está comprobado que fue un instrumento traído de África hacia América. Y en este caso estamos hablando de las zambumbas, que las zambumbas es la que se conoce también como, a ver, como el sacabuche. No sé si ustedes ya lo conocen, que es un tecomate con un cuero de venado o el cuero que tengan a la mano y tienen como un palo que introducen en el centro y que cuando hacen el sacar y meter ese palo es que generan un sonido muy particular. Y eso también es otro instrumento traído de África y no un instrumento que podemos identificar en las poblaciones indígenas, sino que se va a retomar después. Los integrantes en este baile son Guartolo y la Sebastiana y otros que aningan y salen a bailar. La indignataria es un hombre de traje de cotón o saco y sombrero. La mujer usa un huiquil y reboso. ¿De qué se trata esta danza? Que además que van a ampliarla para, digamos, poner en ese contexto o en ese ambiente alegre a la comunidad o a la gente que está viendo la danza o el baile, lo fusiona también con la sátira y el poqueteo. La historia que la gente relaciona a esta danza o el por qué existe la danza de la negra señora es que era una mujer española, en la actualidad dicen que es una mujer rica, en una fiesta indígena, perdón, en una fiesta donde esta mujer se enamora de un nativo de color. Ahora, existen los nativos de color, los nativos de color son los negros. En Izalco, cuando ustedes preguntan en la comunidad dónde estuvieron los negros asentados o dónde vivían, toda la gente dice en la otra banda del río y ese indígena de color es el negro. Por eso traje tradicional y reboso. Para entrar a la comunidad, ella tiene que transformarse, esta mujer rica tiene que transformarse y vestirse como una mujer indígena para poder bailar y se pone como nombre Sebastiana. Ahora, el negro que estaba bailando o que inguita bailar se llama Bartolo, Sebastiana que quiere bailar recorre toda la casa hasta llegar a él entre la multitud y Bartolo la saca a bailar, efectuándose el enamoramiento entre los dos. Y bueno, la gente, algunos dicen que la danza termina con ellos dándose un beso. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el tema afroindígena? Pues precisamente estamos hablando de una relación interétnica, que era lo que yo les decía hace un ratito, de cómo mujeres indígenas se alían matrimonialmente con hombres negros para poder tener una fusión, un sincretismo biológico-cultural que va a plantearnos esta posibilidad de entender a los territorios también como territorios plurietnicos y multiculturales, que estos no son conceptos del siglo XX o XXI, es que lo estamos viendo desde hace tiempo y como siempre dije, estamos polarizados entre el indígena y el europeo nada más. Siguiente, por favor. Gracias. Aquí está, tomado también de María Barata, la representación de Sebastiana y Bartolo. Bartolo, como ustedes bien, es un hombre con una máscara negra. El indígena no se representa como un hombre negro en ningún momento. Creo que son pocas las danzas que van a tener máscaras negras. Ya van a haber algunas también. Y no están hablando de la comunidad indígena. Ahora, ¿cuál es la copla de la negra Sebastiana? Sebastiana sabe bailar, Sebastiana sabe moler, Sebastiana sabe coser. Mira qué bonita la Sebastiana que sale a bailar. Y luego, la Sebastiana le contesta a Bartolo, este negrito sabe cantar, este negrito sabe ordeñar, este negrito sabe tejer. Mira qué bonito el negrito que sabe bailar. Entonces, si empezamos de nuevo a ver, ese ritmo que va a tener la negra Sebastiana, va a ser similar también a la de los canaderos. Y va a tener la misma connotación de juego, de la sátira, de lo cómico, pero también con lo erótico. Y eso también es importante decir. Siguiente. Bueno, aquí pasamos a la reina de los africanos, que es la otra negra Sebastiana, pero en Tacuba. ¿Cuál es la diferencia con la que encontramos en Izalco, en Sonsonate? Bueno, aquí el discurso va a ser totalmente diferente. Las imágenes van a ser diferentes. Esta va a tener también su origen, quizá en acuaco colonial. Yo diría que en una colonia muy tencrana, porque el parlamento me habla más que todo del momento de la conquista, del momento del encuentro. Pero ya se los voy a mencionar. Y también está vinculado a la Navidad y al Día de los Santos Reyes Magos, asociado a las posadas navideñas. Son 20 danzantes los que le integran. Entre ellos están los mexicanos, la reina llamada Sebastiana, un payaso grasejo llamado Bartolo, y un torito. Entonces, otra vez, nombres Sebastián y Bartolo se van requitiendo. La indumentaria son máscaras oscuras, como la cual en gran fotografía, son greros con flores y listones de colores, y un saco. El contenido teatral alusió al nacimiento del Mesías, o sea, del niño Dios. Y otra vez, el niño Dios está muy presente en esta nueva cosmovisión que se está gestando desde una perspectiva afroindígena. Siguiente, por favor. Los fragmentos de la historia fueron obtenidos en la dirección de multiculturalidad del Ministerio de Cultura. Tenemos al Caquitán. Lo que les voy a presentar son solo fragmentos. No es todo el Parlamento, porque tampoco me interesa ahorita presentarlo, sino es la de nunca acabar. Pero el Caquitán empieza a hablar de cómo van a cruzar los desiertos hasta llegar a Belén. Luego el Caquitán 4 le dice, negrita, luego marchamos de Jamaica, y vinimos los corazones unidos a celebrar su santuario. ¿Qué tiene que ver Jamaica con todo este tipo de relación de los reyes nagos, del nacimiento del niño Dios? Entonces empezamos a ver elementos vinculados a esta gran comunidad negra, digamos, en América. Cómo ellos van reconociendo también la importancia de otros lugares que tienen una fuerte población negra y han retomado estos elementos para traerlos y clasmarlos en esta copla. O, mejor dicho, no en la copla, sino en este parlamento. Luego viene el mexicano y dice, soy un cabrón mexicano que vengo con muchísima alegría. Vengo a ver a este niño que ha nacido en el pecero de Belén. Y Bartolo dice, muy respetable público, chingecón, atención, celebre mi función. Luego ayudarme a retomar esta canción, tantará, cantará, tantará, tantarín. Eso también lo pongo acá porque es interesante que este tipo de calabras que nos van a remitir a sonidos de percrucciones o de tambores van a ser importantes en relación a que estamos hablando de la población negra. El uso del tangor va a ser fundamental en la cosmovisión africana y luego traído a América y son todas estas nuevas identidades y estas nuevas expresiones con matrices africanas las que van a presentarnos una nueva realidad del tangor en el aviayala. Siguiente. Gracias. Sebastiana dice, soy Sebastiana, la negra reina de los africanos. He venido, he venido a celebrar en este día festivo con mis toreros. Luego también, el vasallo 5 dice, qué alegre está la barrera del gran corral de Belén, celebrando el nacimiento. Vengo de África también. Yo también soy mexicano que vengo aquí a torear. Démosle a las muchachas que también puedo torear. Y bueno, así vamos viendo cómo se van relacionando tanto el mundo plurianico multicultural de aquel momento, de la conquista o del primer contacto, si lo quiero llamar así, o de la invasión, si lo quiero llamar así también, con los diferentes grupos que están conformando este arribo a estas tierras y que vienen a sentarse, a quedarse y a transmitir nuevos conocimientos o conocimientos que van a empezar a repetirse dentro de una visión que la gente percibió más indígena dentro de todas las investigaciones del siglo XX. Como ustedes ven, todo está aludiendo a África, al desierto, al nacimiento del niño Dios. ¿Y qué tiene que ver también todo esto con la cosmovisión que se está planteando en ese nuevo territorio? El niño Dios va a ser fundamental y más adelante les voy a dar la respuesta del por qué. Siguiente. Bueno, aquí igual vemos cómo el viejo 2 habla de traer conchitas del mar. Recordemos que el mar es un elemento fundamental en la cosmovisión africana tanto como el origen y muerte de estos grupos y muerte digo a raíz de toda la esclavitud con los barcos dengreros que también hacían que mucha gente se tirara al mar de una manera de suicidio para evitar seguir sufriendo en estos contextos de esclavitud. Y luego también hablan de cómo le llevan a María una ranita de ruda. Cómo la ruda va a ser un elemento importante dentro de la cosmovisión para la medicina tradicional y también con un amuleto. Y aquí ya meterse en camisas de once varas pero también los estudios realizados indican que por ejemplo en la zona de Sonsonate que tienen esta idea de los brujos de Sonsonate tiene mucho muchísimo que ver con la magia traída por los grupos Gantú que se asentaron en el territorio occidental. Pero esta es otra charla así que voy a continuar con lo de la danza siguiente. La danza de la negra de la sanjuaneada que también va a representar a todos estos grupos que están ahí tratando de sobrevivir de alguna manera a estas nuevas tierras o que están tratando de adaptarse a estos grupos nuevos que han llegado a la vía yala. También esta es parte de la información obtenida a través del Ministerio de Cultura con la dirección de multiculturalidad. La imagen que ustedes tienen son los principales digamos personajes de la sanjuaneada tenemos dos hombres y una mujer ya voy a secar cada uno de esos y en este caso ellos están haciéndole una presentación de la danza a San Benito de Palermo en Ereguayquín entonces aquí también hay un tema de hermanamiento de comunidades pero eso lo vamos hablando poco a poco de la sanjuaneada igual posible origen colonial realizado en Conchagua la Unión el 24 de junio asociado a San Juan Bautista integrantes la vieja el viejo el cumiche la tolera y la tamalera actualmente solamente bailan nuestros primeros que era lo que yo decía la indumentaria la mujer lleva un vestido largo de colores brillantes el hombre cotón o traje de canquesino y el grasejo traje de manta todos portan sombrero con listones y flores dos máscaras negras de hombre y de mujer y una máscara blanca que alude al español en este caso instrumentos sacabucha y maracas siguiente por favor los personajes según los relatos orales que se han logrado obtener en Conchagua las veces que me ha tocado vivir y con la información que ha obtenido el ministerio de cultura han logrado permitirme comprender que la danza representa una época en la que hombres y mujeres trabajaban en labores agrícolas en la falda del volcán de Conchagua estos se recuerdan como esclavos africanos que llegan con los piratas por eso la danza es de negros es lo que dice la comunidad elementos importantes ya empezamos a hablar de un reconocimiento de africanos esclavizados que llegan con los piratas recordemos que en los primeros siglos coloniales es cuando hay ingresión de los piratas en el golfo de Fonseca y entonces al igual que en San Alejo que es otra comunidad afro en la actualidad reconocen posibles orígenes de personas que llegaron con piratas es decir eran personas libres que se o personas que se fugaron que fueron atrapadas por piratas y que en este momento ya sirven a estos grupos de maleantes digámoslo así y luego se fugan o se escapan o si el garco encalla ya se establecen en diferentes regiones de todo el golfo de Fonseca de hecho hay notas muy interesantes que hablan de islas que tenían nombres como Mozambique la isla Negrillos o la isla Miangola que es mianguera en la actualidad y luego también vemos como esta gente se va a trasladar ya a la zona por ejemplo de San Alejo en la Unión actualmente retomando el tema de la danza esto lo quería dejar claro el cuniche utiliza una máscara blanca lleva el sacabuche que es el que estábamos hablando hace un ratito en este caso el sacabuche no es un tecomate sino que es una especie de casi que tangor con el agujero al centro al avanzar tras los inguitados el cuniche va haciendo un ruido extraño burlándose de ellos o de ellas inguitando a que se unan a esta danza según la importancia y la jerarquía que tienen dentro de la sociedad conchahuense ahora si yo veo el traje o la indumentaria del cuniche y reconozco que es el grasejo aquí se burlan entonces del español y no del indígena que también es interesante como el grasejo en otras en otras danzas tradicionales es indígena en este caso es una burla hacia el español siguiente por favor aquí tenemos otra fotografía de Conchagua del 2015 desde que la fui a ver tuve el chance de poder estar presente en la danza y danzar con ellos donde vemos la representación de la vieja que es una mujer según la oralidad con dinero que puede ser la dueña de la hacienda sus indumentarias son de vivos colores su vestido desplegado y con guangas de bucha esto haciendo alusión a los vestidos de las mujeres de Conchagua utilizan una máscara de madera color negro con labios rojos y gruesos y se dice que lleva dos dientes de oro como elemento de poder económico recordemos como yo me acuerdo cuando estaba chiquita a lo mejor todavía tienen esta práctica mucha gente del interior del caíz traía estos dientes de oro y esto denotaba un poder bueno también sé que en Guatemala utiliza a la gente con poder dentro de las comunidades este tipo de elemento visual que sin decir nada pues dice tanto de quienes son y la proveniencia económica que tienen ahora también la flor de sombrero según esta gente de Conchagua es la esperanza del fin de la esclavitud ¿quiénes llevan flores? pues los negros en este caso el español o el cumiche no lleva ninguna flor ahora hay elementos interesantes que también vale resaltar en esta fotografía uno son los colores de la inventaria de la mujer no son colores tradicionales indígenas no es un traje tradicional indígena posiblemente represente un traje colonial que utilizaban las mujeres negras en las haciendas ya sea de ganado o de añil o cualquier tipo de plantación en la que estuvieran trabajando y luego también el traje del hongre que en el pecho la tela es idéntica al traje de la mujer en muchas comunidades afro en actualidad muchas veces cuando son trajes de gala las parejas van uniformadas de esa manera la mujer lleva un vestido específico y el hongre lleva un fragmento de la tela del vestido en su indumentaria entonces también es interesante ver cómo se sigue jugando con este tipo de elementos que hemos pasado desapercibidos durante tanto tiempo yo sé que el tema afro no es reciente tampoco es nuevo tampoco vale decir es que acaban de decir que somos negros tampoco es cierto yo creo que una década ya no es poquito pero en que somos a como decía hace un rato armar este rompecabezas de lo afro y de lo afro indígena siguiente por favor el viejo el traje del viejo es como ustedes ven un traje de cotón generalmente usa refajo en el pecho y la cintura y su máscara negra también tiene bigotes y también indica que va silbando recordemos que la sonoridad y la música va a ser un elemento importante para las comunidades negras lleva una cuerda en sus manos está golpea el quiso a medida que avance en la danza y lo asocian al capata de la hacienda recordemos que para los en el periodo colonial los negros o los mulatos en su momento también eran personas de confianza del amo o del dueño de la hacienda y muchas veces eran contratados como capataces y esto es interesante porque más adelante creo que les explico cómo esta jerarquía entre el indígena el negro y el esclavo y el español perdón va a tener una relevancia a la hora de entender este discurso que hasta el día de hoy mucha gente sigue manejando la vieja y el viejo utilizan el sombrero para invitar a danzar con ellos a la persona elegida entre el público le ponen el sombrero en la cabeza y estos deben unirse a bailar si no el cumiche o el gracejo o el español les hace un mal que implica que este hechizo va a ser eliminado si le aclauden tres veces nada le va a pasar entonces también el elemento de la magia está muy vinculado a este tipo de danzas como lo veíamos en el anterior siguiente aquí entramos a los tabales este es el baile de los tabales se realiza en el antiguo curato de Ereguayquín y ahora en Ereguayquín y en otros lugares que fueron parte de este territorio administrativo religioso obviamente el origen cosil también va a ser colonial las fiestas móviles dependiendo del lugar donde la realicen asociado de San Benito de Palermo Pastorella de Navidad y el Día de Pentecostés las integrantes del baile son mujeres una de ellas va a dirigir la letanía y las otras zonas danzantes la indumentaria es un sombrero un pañuelo y una natata que es un poco lo que tiene la imagen de San Benito de Palermo que tienen en pantalla los instrumentos son acompañados de instrumentos de cuerda conocidos como en este caso la chanchona que es la que nunca debe faltar para realizar el baile siguiente si voy muy rápido me dicen no sé cuánto tiempo me queda pero ahí voy ¿dónde la realizan? bueno decía que en el antiguo curato de 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 Guayquín esta investigación se realizó en la universidad tecnológica junto con el doctor José Roberto Quicia y fue muy enriquecedor porque cuando empezamos la investigación pensamos en un solo lugar y en ella que íbamos hablando con la comunidad aparecieron diez lugares diferentes y luego de la investigación han aparecido creo que alrededor de seis lugares diferentes donde también tienen la tradición entonces hay que hacer una segunda carta de la investigación formal desde la universidad tecnológica sería maravilloso si la universidad pudiera contemplar estos otros grupos que quedaron afuera la imagen que ustedes tienen es la imagen de San Rafael Oriente a mi criterio es quizás una de las más antiguas porque podemos entrever digamos en el discurso de la imagen elementos africanos como el cabello rizado los ojos grandes una nariz amplia quien más adelante no lo vamos a ver en las otras representaciones siguiente por favor bueno aquí están un poco cinco de las que hablábamos cada una de izquierda a derecha la de Ereguayquín San Rafael Oriente luego del Cantón La Presa luego tenemos la de Uluazaca que es el sanguinito que está arrodillado y la otra creo que es creo que Santa Elena no estoy muy segura de esta última pero bueno aquí lo interesante que quiero que vean es que cada uno de ellos a excepción del penúltimo de Uluazapa tienen los sombreros todos utilizan sombreros todos tienen algunos se les perdió pero tenían una matata o una cruz y tienen colores muy particulares el de Ereguayquín sigue manteniendo el discurso de la orden franciscana el de San Rafael Oriente es el rojo caranguis el mucho más representativo de todos porque si hay un discurso africano interesante que sigue manteniéndose hasta el día de hoy y que mucha gente lo desconoce luego el siguiente pues vemos un sanguinito mucho más pequeño con un color diferente de traje creo que también va a aludir a esa desmarcación del mundo cristiano que va a tener y bueno así vamos viendo los demás siguiente por favor dentro de estos cultos oficiales y no oficiales de San Benito de Palermo quiero decir de que me parece súper interesante que inicialmente el culto va a ser establecido en San Salgador para 1670 en el convento de Santo Domingo interesante que si vamos a ver por ejemplo la iglesia del Rosario que es de los domínicos en la actualidad no vamos a ver nada de San Benito cuando el quiso investigar la imagen de San Benito fue como me dijeron en su momento fue como olvidada con el tiempo y esto hizo que fuera a carecer en una ermita que ya no es de los domínicos sino es de los franciscanos que está siempre en San Salgador y que la imagen es casi idéntica a la que pudimos ver que tiene el hábito rojo ahora lo interesante de esta de esta cofradía para 1670 es que estaba conformada o que fue fundada por era un indígena era el alcalde de la cofradía de San Benito de Palermo y por Manuel Hernández y Juan Ventura que eran negros entonces estamos de nuevo hablando de esta fusión afroindígena que la historia oficial nos ha querido arrebatar que nos ha querido quitar de la enseñanza oficial bueno hablamos de la enseñanza oficial apenas vemos el tema indígena el tema negro ni se toca pero bueno estamos ahí haciendo esfuerzos para 1719 don Joseph Sánchez de las Navas también habla de otra cofradía en el antiguo curato de San Juan Chinameca la ubica en ermita en la hacienda de Gañado y añil llanada de Omaña que tiene un principal de 48 quesos y 150 reyes interesante porque empezamos a ver cómo el culto va difundiéndose en otros lugares pero siempre van a ser lugares o estancias de ganado o haciendas de ganado y añil generalmente por ahí la vamos a ver y muy raras veces la vamos a ver por ejemplo en haciendas de azúcar por ejemplo ingenias de azúcar siguiente gracias el gale de los chavales consiste en un movimiento simulando un dual se realiza en careja utiliza como atuendo como ya dijimos antes un pañuelo un sombrero de palma y una bolsa hecha de fibra que es la matata la población participante aclara al siguiente día de la danza de los chavales tiene que llover esto quiere decir que San Benito contestó y no soy yo el dale de los chavales además como decía que es una fiesta móvil implica el quedir por las buenas lluvias y garantizar las buenas cosechas para obviamente garantizar la vida de las personas o de sus habitantes todos aquellos que están o que son devotos de San Benito de Palermo siguiente también la gente dice que antiguamente hacían crocesiones aquí con una piedra y le quedían a San Benito que lloviera entonces caían lluvias y llovía y ya las cosechas eran buenas entonces la gente sigue replicando la idea de un sanguinito a lo mejor relacionado desde el punto de vista afro con todos aquellos santos que tienen que ver con las buenas lluvias como por ejemplo tenemos San Isidro Labrador por decir un caso o el día 3 de mayo que es el día de la cruz pues la gente también está pidiendo por las buenas lluvias y las buenas cosechas esa es una señal es la gente de que ahora trabajo y comida refleja la riqueza de la sociedad canquesina contemporánea si lo da todo el mundo contemporáneo pero antiguamente también garantizaba trabajo y comida para las poblaciones esclavizadas y para los descendientes de estas aquí la imagen que tienen es esta saliendo de la procesión de sanguinito de la iglesia de Rehoyquín y la foto también alude a esa fusión de la indígena con afro ustedes dicen a la señora indígena a la izquierda y a la afro a la derecha entonces también hay una relación muy interesante de esta convivencia interétnica tanto del pasado como del presente siguiente gracias hicimos junto con otro colega de la UNAM un trabajo mucho más exhaustivo de aquellas africanías que encontramos en la tradición de San Benito de Palermo y entonces encontramos un enlace que a mi criterio es muy importante para comprender esa impronta africana en América y en El Salvador no va a ser la excepción obviamente y estamos hablando del griot el griot es una persona que se encarga de transmitir la historia en este caso don Antonia Chavarría que es la que canta la letanía ella también se autodetermina afrodescendiente y para ella y para toda la comunidad así como para las investigadoras el canto es por excelencia el instrumento de la unión y expresión que va a permitir recrear la voz las expresiones y manifestaciones antiguas posiblemente atradillas de aquella África ancestral aquella africanía que podemos encontrar en los arrullos de santos alabados y romances que parten de esa tradición oral y que obviamente van a tener una función interesante en los sentidos es decir en el canto en las duraciones en las entonaciones en la música en la danza etcétera y estos van a ser importantes porque van a estar enajarados en el santoral católico y en la vocación de los ancestros en cada ritual fúnebre para este caso entonces siguiente el griot va a ser un elemento fundamental y lo vamos a ver también vinculado específicamente con la idea de quién es Sanguinito de Palermo dentro del canteón africano yoruba que aquí tengo que decirlo en el occidente hablamos de lo Bantú en el oriente hablamos de lo yoruba generalmente para lo que hemos podido encontrar y en este caso este personaje Sanguinito de Palermo va a ser dentro del santo cristiano el otro africano digamos no quiero decir una santería porque no se practica como tal en el salvador pero hablamos de un personaje fundamental dentro de esta cosmovisión negra que va a ser el legua que el legua es el orisha encargado de abrir y cerrar los caminos y los colores fundamentales del legua son el rojo y el negro y además el legua es el niño por excelencia es el niño juguetón entonces otra vez vemos como el niño dios trae este caso y esto no es sacrilegio ni nada por el estilo pero como el niño dios va a convertirse en un legua también en este personaje que va a abrir y cerrar los caminos que es el que permite que las cosas se den y no se den ahora dentro de la de la oralidad de la comunidad de Arehuayquín la última vez que fue este año la gente me decía que el legua a veces perdón Sanguinito de Palermo a veces se baja del nicho donde está en la iglesia y se convierte en un niño y sale a jugar y de repente hay que ir a traer al niño para regresarlo a la iglesia entonces de nuevo estamos viendo como los elementos se van compaginando para entender esta cosmovisión afro o denatriz afro en El Salvador y aquí creo que este altar que fue tomado hace unos cuantos años en Arehuayquín para una de las festividades mejor lo relata que elementos tenemos colores rojo y negro flores rojas conchas tenemos jícaros recordemos que el jícaro dentro de la cosmovisión africana es el origen de la vida también y tenemos la imagen de San Benito de Palermo y Alacar también tenemos la imagen de las siete potencias africanas donde San Benito de Palermo es una de las siete potencias ahora bien interesante que si ustedes ven hay además de las flores rojas hay maíz rojo hay maíz blanco hay maíz negro bueno aquí no se ve tanto pero también había esta semilla de Palma recordemos que todos estos elementos se van a vincular a una vida afro en América siguiente siguiente bueno nos quedamos ahí siguiente por favor nos quedamos ahí bueno ahí está un poco eso lo traigo a colación porque creo que nada más me va a reflejar esta idea de lo afro indígena en Ereguayquín y en la tradición de San Benito de Palermo que la comunidad y aquí vemos mujeres afrodescendientes con trajes indígenas en las que no hay ningún problema de utilizar o de segregar lo indígena de lo afro en ningún momento esta idea está presente aquí se reconocen biológicamente afros y culturalmente indígenas vinculados a una tradición de origen mulata entonces creo que este discurso Karen es interesante porque rompe con aquella idea que muchos están diciendo en la actualidad de que no se reconoce lo negro que no se reconoce lo afro que no se reconoce la cultura y la tradición o que de repente lo afro es una invención que esto lo dicen algunos académicos que me parece increíble que lo estén diciendo cuando tenemos la evidencia en todos lados entonces este discurso contradice con lo otro porque dentro de las comunidades sí se reconoce la multiculturalidad sí se reconoce esta relación interétnica que surge del periodo colonial y que se mantiene hasta el día de hoy cosa con lo que ellos no tienen ningún problema pero oficialmente la gente sigue diciendo que no existe y que no ha existido y que nos han borrado de tajo toda la identidad de la cultura afro no es cierto si de verdad ustedes son antropólogos antropólogas de territorio se van a dar cuenta que ese discurso aquí no va o si lo voy a decir son activistas o son militantes del TEN Afro se van a dar cuenta que territorio este discurso no va entonces te diría que dejen de repetirlo siguiente por favor bueno finalmente me gustaría hacer la reflexión que entre indígenas y afrodescendientes estuvieron subjuzgados y subalternizados todos todos vienen o todos venimos de un contexto de opresión y de violencias no obstante esto generó resistencia a la injusticia a la verticalidad de sistema de castas que como dije aquí hubo como una leve excepción la esclavitud y otras formas de opresión con que fueron sujetados ambos sectores poblacionales hicieron que se gestaran procesos de resistencia los cuales queremos en los espacios culturales en donde ambos sectores desarrollaron sus propias creencias danzas músicas y tradiciones en los espacios rurales será donde las resistencias culturales serán mayormente marcadas creo yo las cuales fueron conformadas tanto por indígenas y por afrodescendientes va a dar reflexión para este día de replantearnos el tema del 12 de octubre sobre todo porque la gente habla del encuentro de dos mundos no es que no solo fue el encuentro de dos mundos y yo sigo ese discurso fue el encuentro de tres mundos recordemos que con todos estos barcos españoles también venía gente africana esclavizada y gente africana libre como acompañantes y como servidores de la corona entonces quiero cerrar y de nuevo agradecer por este espacio creo que me ocasi de tiempo pero era importante decirlo así que le cedo la palabra a los compañeros no sé quién va a cerrar o quién va a permitir que se dé el intercambio de comentarios preguntas y respuestas hola 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 se escucha bien ¿verdad? yo sí escucho es que estoy haciendo un esfuerzo descomunal me imagino en nombre de la escuela de antropología en el mío propio muy agradecido por tan excelente ponencia muy rica en recorrido territorial salvadoreño hemos estado monitoreando los comentarios en en lo que ha sido Facebook y lo que ha sido también los amigos del YouTube y interesante el doctor Herquicia manda tus saludos y reconocimiento a este esfuerzo que en algunas ocasiones en conjunto han trabajado y han venido fundamentando esta otra gran raíz una vertiente de los salvadoreños y las salvadoreñas ¿no? entonces que es innegable a partir de los estudios que ustedes han avanzado Natalie Natalie Villarroel Urias también manda sus respetos a tan interesante ponencia y lamentando también tu salida a México en el mes de noviembre y que no vas a acompañar el José ella nos comentaba eso ¿no? pero que sabemos que vas a ir a difundir ese pensamiento allá en esas latitudes también está el amigo Víctor Hugo Barrientos que te felicita por tan interesante ponencia hay una hay una una pregunta de Raúl Romero un arqueólogo salvadoreño tú lo conoces él te da los buenos días gracias por la investigación Lick mi pregunta ¿es posible saber el lenguaje antiguo de estos grupos africanos en su momento de su esclavización por los europeos? bueno respondo de una vez bueno para empezar gracias por sus saludos a los colegas compañeros y compañeras gracias por escucharme por seguir pendientes de las investigaciones que realizamos quiero decirle al arqueólogo que es bien difícil establecer una lengua porque recordemos que en ese contexto de esclavitud en los barcos venía gente cautiva en su momento gente que fue atrapada incluso por los mismos reinos africanos que provenían de diferentes partes del territorio y esto implicaba que a la hora de metarlos a todos en el barco y a todas en el barco venían de diferentes lugares con diferentes lenguas con diferentes comunidades comisiones diferentes culturas y que era difícil poder establecer una lengua acá a lo mejor de pronto si habían algunos grupos pequeños que se identificaban del mismo territorio y lo podían hablar pero recordemos que al traerlos acá rompen con toda su identidad con toda su cultura se vuelven objetos y ya no tienen el derecho a hablar ya no tienen el derecho a decir ya no tienen el derecho a sentir y expresar y eso también es importante decirlo porque es a partir de esa negación al derecho que ellos tienen que empiezan a reclantearse nuevas formas de comunicación y de expresión y es aquí donde acarecen por ejemplo todas estas danzas y expresiones con una matriz africana pero que logramos identificar una lengua es muy muy difícil yo lo mencionaba para el caso de la fiesta del rey porque ellos decían que vienen cantando en lengua de guinea es la única referencia que tenemos no tenemos otra para el territorio y para América Latina digamos que podría haber algunos que no son tan contundentes como para decir era todo un grupo que lo hablaba y que por eso se enganchó es que fue desapareciendo con el tiempo tuvieron que aprender a hablar en español el castellano y eso hizo que a voluntad a lo mejor se olvidaran de sus otras lenguas posiblemente pudo haber ocurrido entonces tener una lengua particular no lo creo gracias muchas gracias por tu por tu respuesta ha quedado mutado creo yo así hoy sí te escucho hoy sí te escuchaba sí ok ok bien damos también los nuevamente ha quedado mutado oh sí qué raro yo lo tengo activo ¿me escucha? ahorita sí se te escucha y creo que hemos tenido una intervención anómala acá en el servidor pero vamos a darle continuidad Lucy Tomasino te agradece por tan importante presentación e información de ahí tenemos a a Villarroel Urias ella dice si trajeron sus expresiones culturales supongo también su cultura material se nota que viene ahí del trabajo de los arqueólogos ¿tiene alguna información al respecto estimada maestra? fíjate que de la cultura material quizás es una de las grandes deudas de la arqueología en El Salvador porque como dije hace rato al inicio conseguimos la historia y lo material acartil de lo indígena y de lo europeo lo español en este caso dejando de lado poco el tema de lo africano ahora yo recuerdo que creo que es cortes y la rata donde menciona que en Cotequeque habían encontrado un altar creo si mal no recuerdo una figura una imagen a la que le rendían culto a los negros interesante que en ese lugar aparece una figura en madera que tiene esos rasgos africanos una vez alguien lo subió a Facebook a la red social me parece interesante porque luego yo lo comparaba con otra figura encontrada en Sudamérica también en un contexto negro que era muy parecida de hecho yo lo platicaba con Roberto Gallardo en su momento con el arqueólogo y decíamos que esto es parte de la gran deuda ahora bien reconocemos porque hay datos históricos hay fuentes primarias que si lo dicen que por ejemplo en la Bermuda o en aquella primera ciudad vieja había esclavizadas negras entonces es posible que haya algún resto material más vinculado a ese momento de la fusión de elementos ya en ese territorio también implica y eso también lo discutía hace poco con otro arqueólogo en El Salvador habría que ver también por ejemplo en los espacios de las haciendas o de los ingenios de hierro por ejemplo si había algún tipo de vivienda cerca recorremos por ejemplo de que el actual la actual zona del ángel que era antiguamente el santo ángel en Sonsonate una comunidad mulata era la que trabajaba en el ingenio de hierro del ángel ahí en Sonsonate entonces es posible que esas también estén vinculadas a la producción a crear un escasio territorial para la población negra que trabajaba en estas haciendas o en estos espacios de producción minera o del hierro también es interesante o sería interesante retomar un poco los lugares de cimarronaje por ejemplo en Marquesado donde hay documentos que hablan cómo vivían cómo era el tipo de estructura donde ellos vivían o incluso dentro de la zona donde sabemos que hubo esclavitud negra reconocer los escasios donde habitaban que eran que son los llamados bohíos o bateyes para el caso del Caribe pero para este caso reconocemos estructuras que van a estar cerradas que se van a tener una puerta de entrada y de salida para tener control sobre los esclavizados y las esclavizadas entonces ese tipo de resto material todavía no se ha realizado no se ha hecho una investigación de estructuras o de cimientos o de objetos que tuvieran que ver con la producción de lo afro en este territorio quizás lo poco material que podemos tener son estas imágenes religiosas que han sido investigadas no digo que sea lo único pero habría que ver otro tipo de elementos que están ahí que nos están gritando fuertemente para que los investiguemos y que todavía seguimos con aquella visión polarizada de lo indígena y lo europeo eso es lo que yo te podría decir Natalia muchas gracias Patricia Elena Aguilar te felicita igual el doctor Armando Bríñez Zambrano muy interesante el doctor Julio Martínez deja su pregunta ¿cuáles aspectos religiosos se mantienen hoy en El Salvador hoy en día? de lo afro híjole a nivel cristiano creo que sería la devoción a San Benito de Palermo la devoción a Frank Arquín de Porres no me atrevería a decir otras que desaparecieron en el periodo colonial pero quizás estas dos sí se mantienen y vemos por ejemplo expresiones vinculadas expresiones musicales y devocionales vinculadas a la linaje en el caso del Frank Martín de Porres en San Alejo igual siglo XX también la gente nos decía en el trabajo que hicimos con José Híberto y con Wolf Canefenberger allá en San Alejo que fue un proyecto de la UTEC hace años también evidenciábamos cómo la gente le festejaba a Frank Martín de Porres con tambores en una procesión de sonoridades que tenían que finalizar con aguardiente que estaba vinculada también a la alegría de festejar al santo eso es lo religioso cristiano si yo me pongo a ver lo no cristiano creería de que el tema de la magia popular tiene un alto porcentaje de base en la cosmovisión Gantú porque hay muchos investigadores que han abordado el tema desde fuera del territorio salvadoreño donde evidencian cómo los mulatos van a empezar a crear esta idea de la magia popular y van a venderla a los indígenas y con esto se va a fortalecer en el tiempo que ahora en día lo vemos como la magia anatoria entonces puede también ser este remanente interesante e importante con una incronta africana a no decir también ya niveles culturales gastronomía lengua un poco el tema del uso de ciertos objetos como el canasto en la cabeza incluso el cargar a los niños y a las niñas a nivel de la cintura a un lado también eso es parte de lo que hacían las africanas en su momento hay una serie de cosas que están ahí y que valen la pena hacer un conversatorio con otros colegas que han trabajado un poco más a profundidad de esos temas por ejemplo en la gastronomía toda esa toda esa riqueza de ese híbrido afroindígena en la comida también nos puede dar luces de esa cresencia y de serencia de que estos dos grupos se fusionan para sobrevivir y subsistir y generar una resistencia a través del tiempo yo creo que hay un montón de elementos y a lo mejor eso sería interesante si como digo podemos discutirlo en su momento con otros colegas para enriquecernos más en este conocimiento excelente respuesta mi estimada colega también queda ahí por discutir todo lo que está sujeto a la hechicería a la brujería a la magia negra entonces que la gente también debe de conocer pues a partir de tus estudios y tus experiencias en estos procesos investigativos Luis Palacios dice es un comentario creo que la Zambumba está relacionada con la ciudad de Brasil que se frota y hace sonido de fricción también se usa en España no sé si quieres comentar o sigo claro lo que pasa es de que recordemos que tanto en España las comunidades moras y africanos esclavizados que llegaron a ese territorio en ese momento llevaban su cultura a ver donde voy llevo mi cultura y mi identidad que es lo que pasa usualmente a donde viajamos entonces si yo me quedo en un lugar voy a trasladar mi conmovisión mi forma de construir todo ese universo que está alrededor mío para poder establecer en este nuevo lugar de residencia mi identidad aquello que me va a vincular con quien soy con lo que hago y lo que pienso en el caso de Brasil en el caso de México que lo hemos visto en el caso de El Salvador la Zambumba o el o el o el Sacabuche como le conocemos acá obviamente es un objeto que ha sido traído por africanos esclavizados de aquella África antigua y que ha seguido vigente pero con una nueva visión desde una matriz africana en América que ojo y aquí se cometen muchos errores cuando hablamos de lo afro en América la gente quiere ver lo africano en el territorio de la Vialala y no en América se gestaron nuevos procesos de construcción de culturas y identidades que van a tener esa matriz africana y esa matriz indígena que va a dar fusión al gran concepto del que estamos hablando ahora que es lo afroindígena pero obviamente si lo vemos en Brasil si lo vemos en el Caribe lo vemos en Centroamérica y Norteamérica es porque fue traído desde África excelente Adilia Castro manda un abrazo y un saludo y reconocimiento a tu esfuerzo de la misma manera nos solicita Patricia Elena Aguilar Javier que estas ponencias tan interesantes deben de tener más tiempo dice darle más tiempo para poder discutir más a profundidad pero que te agradece mucho todos los aportes que has hecho con tus investigaciones Carlos José Gueda tu servidor quiere hacer también una pregunta no me quiero llegar sin ella buenos días estimada colega antropóloga excelente ponencia pregunto se ha registrado en las investigaciones actos de resistencia y comentarios discriminativos de la gente de la comunidad donde se dan las celebraciones a los santos y a mujeres negras a los santos negros pues no que yo haya escuchado sinceramente creo que en el momento en el que está la festividad la gente se olvida de la forma y se va al fondo de la tradición de la devoción yo creo que no se trata tanto de temas de discriminación si de repente por ejemplo en la oración de San Miguelito de Palermo la oficial encontramos un tema de racismo un análisis del discurso que hay que hacer que hay que profundizar que habla de esa condición de ser negro pobrecito del negro excluido de lo diabólico porque recordemos que el bien es blanco y el mal es negro que es también un tema de un racismo estructural proveniente de cristianismo no lo vamos a dejar afuera si existe dentro de la oralidad vinculada a la devoción por ejemplo de San Miguelito de Palermo la discusión de por qué es negro ahí si un tema de racismo aunque no no tan profundo bueno racismo al final por ejemplo la gente dice que el sanguinito es negro porque era un era un gran olego franciscano que se dedicaba a la cocina en el convento y que un día por estar bailando por estar danzando se le quemó el pan entonces lo que hace el sanguinito es arrodillarse y pedir que lo quemado del pan se le traslade a él y de esa manera el sanguinito es negro igual me pasó a mí cuando trabajé el tema de los cristos negros en El Salvador cuando yo preguntaba por qué Cristo era negro era lo que decía de que todos los pecados del mundo toda la inmundicia del mundo iba a cargar a la imagen y por eso era negra entonces otra vez vemos como lo negativo lo malo está vinculado a una imagen que se está pudriendo una imagen que es castigada este castigo también evidencia este discurso de racismo estructural del cristianismo que se sigue replicando a través del tiempo esto no ha variado tanto desde el concilio de Trento cuando dicen que hay que poner imágenes negras para que los negros esclavizados y las negras esclavizadas tengan una imagen para llegar a la santidad aunque reconocemos que es hasta el siglo XIX cuando se reconoce la santidad de todos estos hombres y mujeres negros que tuvieron una vida enfocada al mundo cristiano que ha reconocido por ejemplo el sanguinito de Palermo como un santo oficial dentro del cristianismo pero esto no va a ser sino si los descuenten que el sanguinito ha muerto entonces si podemos verlo a través de la realidad en historias muy mínimas va a carecer pero no tanto desde el punto de vista de que yo no le hago culto porque es negro o porque el negro es pecado no tanto en función de eso pero si hay un discurso racista eso sí excelente excelente muy agradecido por tu respuesta Andrés Orellana gracias por tan valiosa información Oswaldo Campos te agradece también en tan buena exposición interesantísimo para nuestro país muchas felicidades Villarroel comenta con respecto a la lengua he escuchado que los cánticos también fueron medio de comunicación y mensajería no estoy seguro de esa información creo que lo leí en un documento de Colombia un comentario al respecto totalmente de acuerdo con el comentario sí recordemos que a ver como decía hace un ratito al no traer una lengua particular tienen que reinventarse y buscar mecanismos de comunicación entre ellos también recordemos que muchos de esos grupos que vinieron acá eran ágrafos entonces era a través de la oralidad que es aquí donde aparece el personaje del griot que es el que yo rescato de Areway King empiezan a contar la historia a contar experiencias a través del canto y esto va a ser fundamental yo creo que Hollywood muy bien nos lo presenta en las películas de esclavitud ahora bien y aquí siendo como muy soñadora soñadora soñadores con Herger y Kizia en su momento hemos hablado que posiblemente en el caso del tratado del añil este puntero apuntado con apuntes greves que ya han escrito en coplas a lo mejor podría haber sido cantos que se le enseñaron a los esclavizados en su momento para poder conocer el proceso del cuido y producción del añil porque si le dabas el libro no te lo iban a leer como te lo iban a leer si no conocían nada más que de habla de pronunciar el castellano no lo podían leer entonces es posible que haya ocurrido de esa manera y bueno la letanía de San Benito de Palermo lo que pasa es que como bien dice Patricia Aguilar un saludo a ti es muy poco tiempo para hablar de todo esto cada uno de ellos merece la quena hablarlo extendidamente y en el caso de la letanía de Rehuayquín que a mí me parece fabulosa hablar precisamente de eso como a través del canto ellos reprodujeron la historia de opresión que tenían dentro de su comunidad y como la imagen de San Benito de Palermo va a volverse un espacio de interacción donde van a ser libres por un momento a través de un discurso visiblemente o aparentemente cristiano lo van a volver un discurso de resistencia quiero a través del canto bueno no nos resta más que agradecerte infinitamente a este gran esfuerzo que has hecho dentro de tu agenda tan apretada que tienes para dar conferencia aquí y en otro lugar llevando esta información muy relevante por parte del Museo Universitario de Antropología y la Escuela de Antropología de todo su equipo de trabajo en este ciclo de conferencias damos totalmente nuestro reconocimiento y agradecimiento a tu esfuerzo en la presente ponencia que seguramente nos viene y nos contribuye a esos rostros de identidades de la nación salvadoreña de mujeres y hombres seguimos invitando al público presente y a los públicos que quedaron en llegar pero se les hizo difícil que este ciclo de conferencias siguen durante los meses siguientes y ya se aproxima también el gran sexto congreso de estudiantes de antropología y arqueología de Centroamérica ahí hay que estar a la expectativa con esa invitación pero además en este ciclo de conferencias entre el Museo Universitario de Antropología y la Escuela de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Tecnológica de El Salvador un abrazo fraterno Marielba y esperamos que mucha salud para tu persona para que empujes esta cajeta de conocimiento a toda la población ¿verdad? unas últimas palabras de tu parte al grupo que te acompañó bueno primero de nuevo agradecer a la Universidad Tecnológica por abrir este espacio justamente este día tan significativo tan reflexivo para la academia para los estudiantes sobre todo que nos reclanteemos nuevas preguntas que busquemos la respuesta la diversidad de respuestas que pueden existir y sobre todo la Escuela de Antropología porque si han creñado un tiempito para poder hablar de lo que he investigado o lo que colectivamente he investigado con otros colegas y también agradecerle a cada una de las personas que estuvieron atentas a la ponencia a todos aquellos saludos y abrazos muy bien recibidos y van de regreso a ustedes ojalá esta no sea la última a la que me griten me hubiera encantado estar en el proceso pero como bien Natalie les dijo voy a estar fuera del CAIS siempre con el territorio afromexicano aprendiendo de normativas propias de la cultura afromexicana en la Costa Chica de Guerrero así que para mí también va a ser un gran aprendizaje que creo que en su momento voy a contarles cómo fue la experiencia como antropóloga y como investigadora de nuevo gracias por por estar aquí conmigo y por compartir este día tan importante para la reflexión bueno muchas gracias así quedamos y cerramos este espacio quedamos pendientes para una próxima invitación fuerte abrazo para todos saludos adiós el deseo de siempre ir por más superarte es inevitable enfócate prepárate y aprovecha tus capacidades para lograr tus metas te retamos a dar lo mejor de ti inscríbete hoy en el siglo cero uno dos mil veintitrés universidad tecnológica de el salvador construyamos tu mejor versión qué necesitas para hacer algo grande actitud esfuerzo compromiso planificación y sobre todo el deseo de siempre ir por más superarte es inevitable enfócate prepárate siap